Quiere el mundo, chaco ¿Quién te hablar así? ¿Quién te hablar así? ¿Quién te hablar así? Come psycho Coci pon veterans. Yo soy profesor del Life, bello, bello Algo me dice que estoy Algo me dice que estoy Algo me dice que estoy Lo que yo andaba buscando Algo me dice Algo me dice Algo me dice que estoy Lo que yo andaba buscando Y no hay man Pa' qué repetir si es un hay man Pa' qué repetir si es un hay man Y no hay man 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 Así es No hay man No hay man No hay man No hay man Gracias.